hola hola amigos que tal como están sean bienvenidos a otro vídeo más de lari gómez 7 bendiciones para cada uno de ustedes amigos siempre mil gracias por todo el apoyo que siempre nos han estado brindando y también pues se les agradece un montón y pues el día de hoy estamos ya aquí de nuevo con otro vídeo más pues aquí está la ley y ella les va a explicar hola hola amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo esperando que les vaya a gustar siempre bendiciones para todos esperamos que nos dejen su like y su comentario y siempre verdad qué tal les pareció el vídeo y pues gracias a todos aquellos por estarnos apoyando y por estar suscribiendo a nuestro canal bueno pues el día de hoy como pueden observar estamos acá estoy yo acá en un encierro con unos paquitos ven venimos el día de hoy acá a hacerle una casita porque cuando llueven se mojan es cierto que son de agua pero los chiquitos se desmojan bastante y les da frío así es porque como pueden ver va ellos son como unos niños aquí tenemos ángel y este ya ves porque se mojó se mojó la verdad pues amigos como ellos son como un niño va de que es cierto son de agua pero ya ya tanta agua como que les da mucho frío les hace mal va entonces entonces aquí estamos como dijo lady va aquí lady les va a hacer una casita para que ellos pues tengan donde defenderse del agua agarrale ahí al palo a la lady y la lady va a amarrar allá ahí tiene que quedar un poquito más bajo porque se va a poner aquí encima está bien ahí digo yo voy a amarrarlo ahí vamos a ver cómo queda ahí lo amarras bien para que no se caiga es que es para que ellos tengan como defenderse ahí del agua no sé lo que tan bonitos que son y tan ricos que son tan ricos que son los patos va son delicioso qué chulada de belleza tenemos una invitada especial tiene una invitada especial para que quede bien amarrado por eso se va a hacer se van a poner las láminas ahí ahí déjalo mamá por eso se va a poner la lámina ahí para que tape porque ya la pata hizo su nido ahí y ahí está poniendo ahí puso el primer huevo y si llueve se va a mojar por eso te dije que pusieras el palo ahí para poner la lámina para que sí tape el nido de la pata si jajaja el cuchillo ah ahí está agarramos ya ay la pollita le está pegando al pollo y allá ya ahora amarra aquí este lado ahí Merito si pero es porque se mojó ese día pues lo que pasa que bueno pues van a decir porque ellos están encerrados ellos estaban libres pero lo que pasa es de que hay ya hay milpas sembradas y entonces como ellos son muy perjuiciosos se puede decir así va entonces ellos se comen la milpa entonces se encerraron más que todo va a ser por unos días más que todo va para que solo para que mientras la milpa crezca un poquito para que ellos ya no alcancen para comerse la milpa entonces esto más que todo es para unos días mientras ellos van a estar en libertad otra vez este no hay para ponerle así en dosa o va si porque de repente se revienta dale allá la pita a la lady para que ella le ponga ahí en dosa unos días porque ellos son más o sea o sea se sienten más con libertad pues estando así libres y no encerrados como pueden ver bastante tan lindos son bastantes son bastantes y ya van a haber más porque ya las patas ya unas ya empezaron a poner ay el patito se dio vuelta mira el patito ay se dio vuelta el patito enderezalo ven y ponlo aquí ve debe ser porque se mojó tiene frío es que es algo como impedito yo digo que si nació así como enfermito los patos grandes los lastiman si de lo que pasa es que encerrados se lastiman entre ellos mismos no es como que estén libres bueno pues como pueden ver vaya lady ya terminó de ya puso las láminas ahí están ahí está el nido ahí está el huevo que puso la pata ahí pues primero Dios ahí el agua le va le va a ayudar va yo caso hay que quebrarlo el agua el agua le va a ayudar ahí le va a ayudar a que no le caiga el agua encima ahí el agua le va a ayudar este ¿qué vas a hacer? ya ah sí sí porque para que ellos queden allí libres ya ya quiere coca dice la leticia ya es hora de la chamorra pues ya la verdad que sí bueno pues este 7 lady que yo pienso que ahí va a haber que poner ese trozo que tiene la angelía ahí ve aquí este lado ve parado para que así merito para que le tape ahí su nido eso merito la angelía si sabe ve ahí estamos sí bueno ahí se le va a terminar de arreglar después va de eso digo que pararon ahí lo van a botar de ellos mismos ajá bueno pues este aquí les vamos a dejar este video amigos esperamos siempre que les va a gustar ya la iris está cansada esperamos siempre que les va a gustar pues siempre mil gracias y mil bendiciones para todos se me cuidan muchísimo así es amigos esperamos a que les vaya a gustar este video siempre esperamos que dejen su like en su comentario y muchas felicidades para todos nos vamos a bien y besitos para todos los que me van a estar viendo y siempre gracias por su apoyo verdad y creo que el día de mañana vamos a tener en vivo verdad si vamos a tener en vivo mañana vamos a tener en vivo creo que va a ser en la mera noche otra vez si en la noche amigos ese día cuando fue oye antier antier va si si juan si juan tier niña tier yo pregunto yo lo hice se pierde juan eso amigo bueno pues bendiciones para todos y veremos hasta la próxima así es amigo hasta pronto si yo Gracias.